Soy Beatriz Esván. Esta exposición es una antología, es una selección muy bien hecha que ilustra como diferentes etapas del recorrido. En esta última serie en la que estoy trabajando, buscaba que fuera también obra interactiva, en la que literalmente el espectador se vuelve parte de la obra porque como se trata de papel espejo, uno se ve reflejado en las piezas. Yo veía que este tipo de distorsión no ha sido abordado en la historia de la pintura. Entonces se me presentó todo un cuestionamiento acerca de la propia identidad, de quiénes somos y cómo podemos ver tanto la realidad como a nosotros mismos de una manera distorsionada. Finalmente todos tenemos nuestra propia visión. Los invito a todos a explorarlo. Gracias. 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 Gracias.